...al pueblo dominicano... Representantes de la fundación dijeron que del total de los votos, 99,72% apoyaron el llamado contra el presidente Nicolás Maduro y a favor de unas elecciones libres y un gobierno de unión nacional. 13.029 fue el total ya escrutado acá en República Dominicana, en cuatro puntos. Nos distribuimos en dos en Santo Domingo, uno en Santiago y uno en Bávaro, en Punta Cana. Fue una participación mucho que nos superó. Realmente, sí, realmente nuestra logística estaba orientada para unos 3.000 participaciones. Fue algo que no esperábamos, fue de mucha alegría para nosotros. Nosotros, como hacemos vida aquí en República Dominicana, demostramos a nivel de otros países, incluyendo este, el poder popular que tiene el pueblo cuando quiere expresarse. Expresaron que en los cuatro centros de votación, ubicados en diferentes puntos del país, el proceso transcurrió en total armonía y sin ningún inconveniente. A pesar de los resultados de la consulta popular en los 80 países y más de 200 ciudades donde los venezolanos ejercieron su derecho ciudadano, explicaron que este es solo el inicio del tan anhelado cambio. No es que mañana los problemas políticos en Venezuela terminan. Este es el comienzo, más bien. Esto demuestra que nosotros los venezolanos, en una forma cívica, y nosotros como demócratas estamos demostrando al mundo la situación política, económica que pasa en Venezuela, y ese sí quiere decir que nosotros no estamos de acuerdo con la reforma de la constituyente. Más de 7.600.000 personas respaldaron este proceso que busca salidas a la crisis política y social que afecta a ese país. Carla Polonio, Informativos Celentillas.